A las cámaras no te creen, ¿no tiene plata? No, no tiene ¡Tea! Descubraciones de Claudia Fernández en Uruguay con un polino uruguayo Con un polino uruguayo Con un artigos y caracterizado ¡Qué increíble! Es un notero de ese programa que ahora está trabajando en Verdades y Mentiras en una revista acá con Buenos Aires Ah, me pareció ver esas fotos Y él sabe mucho de mí, de ella, así que algún día le tenés que mirar para que te cuente Pero cuando le preguntan a Claudia Fernández